Punto A, Caruso Lombardi. Caruso, sufriste un montón, pero se dio el primer triunfo para vos en el torneo. Y venimos de menor a mayor, yo lo tengo diciendo, el equipo a medida que pasan los partidos se va afianzando, van tomando confianza, nos falta el gol, tenemos unos problemas para hacer goles que es terrible, pero las ocasionamos las jugadas, pero bueno, no las definimos y después terminás sufriendo como nos pasó ahora. Pero bueno, importante que se gane un partido clave, que hagan 5 finales más, pero bueno, por lo menos hacemos como que vamos juntando algunos equipos más en el fondo y bueno, entre 3 o 4 va a estar el que les va a tocar caer. ¿Ahora mirás todos los partidos de la fecha pensando en los rivales directos? Y mirá, lo miro, sí, lo miro, de reojo, porque me cuesta mucho, porque sufro mucho, pero bueno, siempre me pasa lo mismo, pero porque a veces, bueno, es lo que me toca y tengo que sufrir, pero bueno, por suerte vamos a sufrir, pero con un condimento de haber ganado este primer partido. ¿Vas a salvar un equipo una vez más? Dios quiera, ojalá. Gracias. Ojalá porque este club se lo merece.